Un saludo a todos y bienvenidos al canal oficial de Xbox España Una vez más estoy aquí con mi compañero Carlos para hablaros de 5 juegos que lucen increíble en vuestra Xbox One X La verdad Dani es que va a ser difícil quedarse con uno, así que sin más, comencemos The Witcher 3 es uno de los mejores juegos RPG de los últimos años y no es solo por su increíble narrativa También por el increíble y detallado mundo que han creado los chicos de CD Projekt Las mejoras en Xbox One X incluyen mejor calidad en las sombras, oclusión ambiental, mejor resolución de las texturas y un aumento del rendimiento general También puedes elegir entre el modo rendimiento en favor de los FPS o el modo resolución en 4K ¿Qué decir de uno de los pesos pesados de Xbox? Los chicos de The Coalition ha exprimido al máximo la consola y aunque ya luce genial en Xbox One, en One X te explota la cabeza Nunca has visto las chispas de los Lancers con tanta nitidez Prepárate para experimentar una claridad, riqueza y detalles inigualables con verdaderas imágenes a 4K y 30fps en el modo representación visual Y 1080p y 60fps con mayor resolución de texturas en el modo rendimiento Pero no solo eso, también contarás con mayor calidad de texturas en los personajes y escenarios Sombras dinámicas, iluminación y reflejos mejorados y un mundo más inmersivo Gracias a todas estas nuevas características que podrás disfrutar gracias a tu Xbox One X En Assassin's Creed Origins podemos decir que el verdadero protagonista, con permiso de Bayek Es ni más ni menos que Egipto y su increíble representación En Xbox One X podrás contemplar toda su belleza en 4K y HDR para flipar con toda su fauna y flora Desvela secretos y mitos ya olvidados en un momento crucial, el origen de la hermandad de los Assassins La historia de Far Cry 5 está bien, todo el rollo de sectas es bastante interesante Su jugabilidad también es súper adictiva y puedes afrontar las misiones de varias maneras Pero lo que de verdad te va a dejar con la boca abierta es la representación del estado de Montana Con sus mejoras en Xbox One X Más de una vez he tenido que dejar de jugar para girar la cámara y admirar sus entornos en 4K Esas montañas, lagos, bosques, acantilados, todo luce increíblemente bien en este nuevo Far Cry 5 en One X ¿Quién sí viene conmigo a Montana? Y el último juego que os traemos mejorado para Xbox One X es Dune Que vuelve como un shooter moderno repleto de diversión, desafíos brutales, despiadados demonios, armas de destrucción inimaginables Y un movimiento ágil y fluido para que derribes, acuchilles, pisotees, aplastes y destruyas todo a tu paso con unos increíbles gráficos Hasta aquí nuestra lista de juegos que se ven increíbles en Xbox One X Y para vosotros, ¿cuál es el juego que mejor luce en la One X? Dejadlo en los comentarios Y para ti Carlos, ¿con cuál de esta lista te quedas? Para mí el que más he disfrutado ha sido The Witcher 3 y es que es totalmente alucinante ¿Y tú Dani? Bueno, yo sin duda con Assassin's Creed Origins es que me flipó la representación de Egipto, la verdad Muchas veces dejaba las misiones secundarias y principales de un lado Solo para maravillarme con las estructuras, la fauna y la flora de Egipto Así que no os olvidéis de dejarnos en los comentarios cuáles son vuestros juegos favoritos Y recordad suscribiros a este, el canal oficial de Xbox España Para empezar a formar parte de la mejor comunidad gaming del mundo Hasta luego Carlos Hasta luego